Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco, los invito a que me acompañen nuevamente al consejo municipal, marcando este 27 de octubre, centro democrático número 1 en el tarjetón, campo productivo, desarrollo en la ciudad. Y con mucha humildad recibió el candidato a la alcaldía de Arauca, Ronald Belandia, el apoyo del partido Mira en el municipio capital. Según el líder político, su hoja de vida fue la principal motivación de este partido para tomar la decisión. Con mucha humildad recibió el candidato a la alcaldía de Arauca, Ronald Belandia, el apoyo del partido Mira a su campaña. Esa colectividad analizó detalladamente la hoja de vida de este profesional. La verdad que con mucha alegría, con mucha emoción, la verdad que el día de ayer tuve la oportunidad de estar con el partido Mira y mi esposa me dijo, qué paz, qué tranquilidad, qué amor se siente. Y es la misma que hoy está reflejando Ronald Belandia. Primero porque ellos hicieron un análisis muy responsable de mi hoja de vida, en la cual el día de ayer me dijeron, creemos en su propuesta. Estamos de acuerdo con lo que usted planteó en su programa de gobierno y le vamos a apoyar su proyecto político. Solo me dijeron una cosa, vamos a generar empleo, vamos a formalizar el empleo. Tenemos que generarle oportunidades a los araucanos. Arauca es una tierra de desarrollo, es una tierra de oportunidades. Para el candidato a la alcaldía de Arauca, Ronald Belandia, el partido Mira respalda a un candidato de gobierno. Respaldan a Ronald Belandia, partido centro democrático, partido de gobierno, en cabeza de nuestro presidente Iván Duque, partido conservador, partido también de gobierno en cabeza de la doctora Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de la república. Y hoy el cuarto partido más tradicional de Colombia decidió apoyar y respaldar la propuesta de Ronald Belandia. Eso nos dice que venimos por buen camino, que estamos trabajando de la mano con la comunidad y que nuestro único objetivo es construir un Arauca diferente. Según el líder político, cada día se suman más personas a su campaña política. Y claro que sí, hemos tenido bastantes adhesiones de grupos y partidos tradicionales. Hemos estado siendo acompañados por personas independientes. Es interesante, la esposa del doctor Goyo González, que en paz descanse, la doctora Iliana nos está acompañando en este proceso. La doctora Esperanza Sandoval, esposa del doctor Alfredo Colmenares Chía. Varias personas, el doctor Daniel Linares, el doctor Freddy Forero, el doctor Miguel Matus, el doctor Wilter Mojica, entre otros. Son bastantes personas que vienen respaldando el proyecto político y sobre todo mucha familia Raizal. Yo siempre he dicho, Carlos, ¿para qué nuestros padres nos dieron educación si al final de cuentas no nos iban a dejar trabajar por la Arauca que queremos? Y en eso venimos trabajando seria y responsablemente por los araucanos, por nuestras generaciones, por nuestros hijos. Y es el compromiso que tiene Ronald Belandia hoy con los araucanos. Y Dios nos permita ser el alcalde el 27 de octubre. A partir de ese día iniciaremos a trabajar por los araucanos y buscar oportunidades. En los próximos días se conocerán más apoyo por parte de gremios y líderes políticos a la campaña de Ronald Belandia a la Alcaldía de Arauca.